Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, como habéis visto en el título, venimos con un vídeo un poquito más diferente Y es que he ido a Primaprix a hacer una compra Así que, si es la primera vez que has llegado a este tipo de vídeos, me presento que mi nombre es Isa Y espero verte en unos próximos vídeos más Así que, si no os queréis perder todo lo que he comprado, quedaros porque empezamos Bueno, como habéis visto en el vídeo de la introducción, os he comentado que traigo una compra de Primaprix Así que, voy a empezar a enseñaros y os adelanto de que he cogido bastantes chollos Así que, os enseño Antes de empezar a enseñaros los artículos, os voy a comentar que siempre, siempre, en todos los vídeos Os dejo los precios por aquí abajo, en algún lugar de la pantalla Para que tengáis claros siempre los precios, para ver si compensa Lo que os voy a enseñar son estos flanes de Danone, que son flanes de huevo Van cuatro y estaban a dos por uno Me llevé dos packs de flanes por dos con ochenta Por aquí compré otra valleta de estas de cristales de la marca Valleco Van súper bien Siguen a un euro, aunque allí en el supermercado ponía un euro con veinte Pero bueno, digo, yo lo cojo por un euro veinte también vale la pena Y resulta que cuando fui a pagar, pues me cogí esta Muy, muy, muy bien, o sea, es muy buena para los cristales Tú la mojas simplemente con agua, la escurres, le pasas por el cristal y se queda súper bien Sin relejes, sin nada Así que si por favor tenéis la opción de probarla, la tenéis que probar Por aquí también cogí un paquetito de estos de fuet Bueno, aquí pone longaniza extra Van ochenta gramos y estaba a un euro Y también estaba, o sea, estaba muy rica Por aquí cogí una bandeja de aguacates Que bueno, ya le falta uno Y estaban estos ocho aguacates Son pequeñitos Le voy a sacar uno Son pequeñitos, no son muy grandes Pero bueno, para mí sola me sobran Y estos ocho aguacates estaban a dos euros Después cogí este limpiador para el lavavajillas Estaba a un euro con cincuenta Y bueno, pone que vuelve a dar el brillo Es acción total Antical Bueno Y lo tengo que probar Esto se coloca así En el lavavajillas Le quitas la pegatina que lleva aquí Se pone así en el lavavajillas Y le pones un ciclo de sesenta grados Eso pone en la etiqueta Así que lo probaré Y el producto es terminado Y os comentaré que tal Por eso es tan importante Que si este vídeo os está gustando No os olvidéis darle un like Suscribiros como os he comentado antes Y siempre le deis que dar a la campanita Para que Youtube te notifique Cuando suba un vídeo Porque si no igual No te dice nada O sea, no te avisa Me cogí este jabón Es de la marca Garnier Es de carbón activo Y la verdad es que lo vi En muchas redes En muchas anuncios De las redes sociales Y entonces lo vi allí Que estaba a dos y pico No lo tengo claro Por aquí estaréis viendo el precio Y dije bueno Pues lo voy a comprar Y lo pruebo Porque dicen que va muy bien Para la limpieza De los poros de la cara Porque lleva Un tipo de jabón Que os dejaré por aquí Escrito el compuesto Porque ahora mismo No me acuerdo Y aquí lo pone en inglés Así que bueno Este es un jabón sólido Para la cara Y nada Lo probaré Y en productos terminados Os comentaré que tal Pero lo que es el olor Huele súper bien a limpio Aquí me cogí Estos dos desodorantes Me cogí dos Es de la marca Rexona Máxima protección Y esta marca Me va súper bien Súper bien Porque bueno Ya os he comentado En otros vídeos Que después del embarazo Como que las hormonas Están No sé Se han mareado Se han mareado Y ahora pues La verdad es que El olor corporal Pues cuesta más de quitar Es como una Cuando está en la pubertad Así que probé Bueno Estuve utilizando Los otros desodorantes Que yo utilizaba Antes de quedarme embarazada Y la verdad es que No hacen el mismo efecto O sea Hacen efecto Y a lo mejor A las dos horas de ducharte Como hagas un poco de actividad O ahora que está empezando A venir un poco más la calor No te sirve de nada Así que Me miré uno En spray Que me lo compré Y me costó Dos noventa O tres euros Estaba casi cuatro euros Pero cogí una oferta Y me lo compré A tres y pico Y entonces fui a Primaprix Y este Que es el mismo Además lleva Cincuenta mililitros más Porque yo el que me compré Era de doscientos Y este estaba A dos con veinticinco Así que aproveché Y me llevé dos Y si tenéis El mismo problema que yo Probar este Porque este va súper bien Yo lo utilizo En crema Vamos a ver En botecito Y también lo utilizo En spray Y van los dos Súper bien Y este acondicionador También es de la marca H&S Lo que pasa que Como sabéis En Primaprix Pues hay Muchos artículos Que no están en español Porque igual Han hecho una gran producción Para otros países Y ha tenido un exceso Entonces Primaprix Lo compra Y lo vende Prácticamente a precio Como de coste Entonces Por eso este No está en español Pero la marca Es H&S Y es Suprema Condicionador De Aceite de argan Y aceite de bambú Lo probaré Y en productos terminados Os comentaré Que tal Van Doscientos Y cinco mililitros También me cogí De la marca Naturalium De Que tiene Cero por cien De parabenos Y cero por cien De colorantes Y huele a vainilla Esto es una Mascarilla Nutritiva Con Queratina Y eso Es olor vainilla Van Doscientos mililitros Y nunca lo he probado Así que lo probaré Y os contaré En productos terminados Como os he comentado Todos los productos Que voy a probar Nuevos Estar atentos A los productos terminados Porque cuando se me terminen Lo contaré Y también me cogí El acondicionador De la misma marca Estos estaban a Un euro cincuenta Cada una Y este Al contrario Que la mascarilla Esta es Son Doscientos cincuenta mililitros Y también es De vainilla Acondicionador Hidratante Este es igual Pero en acondicionador Así que bueno Pues también lo probaré Y os contaré Que tal Pero bueno Pone que está Producido En España Así que bueno Tiene que ser Bueno Y bueno Chicas y chicos Hasta aquí ha sido El vídeo de hoy Ha sido un poco más cortito Pero bueno Son bastantes Gangas Que os quería enseñar Espero que os haya gustado mucho No olvidéis suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau